Buenos días, ¿me están escuchando? Sí, jefe, te escuchamos y te vemos. Ok. Bueno, me dirá. 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 Me dirá. Bueno, 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 me dirá. Buenas. Buenas. Bueno. Bueno, me dirá. Buenas noches. Bueno, maestrán. Bueno. una reunión interdisciplinaria para llevar a cabo el análisis y se han venido fortaleciendo con alimento. Dando este reporte, teniendo en cuenta, hacemos un breve resumen de la atención del paciente, unos factores contributivos que llevaron a que este evento se presentara, también si se genera un plan de mejora, entonces estamos apuntando la evidencia, las actas de las reuniones y al cumplimiento de esas acciones que se establecen en los planes de mejora. Hemos venido fortaleciendo o implementando nuestros paquetes instruccionales. ¿Cuáles son estos paquetes? Se los voy a nombrar así muy rápidamente, pero se van a dar cuenta que nos aplican todo el tiempo. Entonces tenemos unos que son para la actuación de nuestro personal, que está integrado el consentimiento informado, toda la parte de comunicación con el paciente y su familia, prevenir el cansancio en el personal de salud, la correcta identificación de nuestros pacientes, la atención de toda la población en pediatría, prevenir las complicaciones asociadas a las transmisiones o componentes, toda la parte de infecciones, la evaluación de las pruebas diagnósticas, garantizar todo el binomio madre-hijo, la correcta identificación en los más trabajadores laboratorios, prevención de la malnutrición, las ulceras por presión, reducir las complicaciones en pacientes cardiovasculares, la prevención de caídas, la atención a los pacientes con enfermedad mental, todo el manejo correcto de medicamentos, alertas de medicamentos, la seguridad en nuestros pacientes quirúrgicos, la seguridad en los pacientes críticos en la unidad de prevención, el autocuidado en la seguridad de pacientes, nosotros contamos con un monitoreo y una evaluación de los eventos adversos y pues trabajamos en una atención segura para nuestros pacientes y pues por ser un hospital universitario y pues con un modelo pedagógico. En cuanto a las historias clínicas, es lo que más hemos venido fortaleciendo a través del cambio de nuestro sistema de seguridad clínica, veníamos de salud, ahora estamos en servir, entonces y mediante nuestra auditoría de pacientes trazados, también hemos venido revisando con más exactitud en estos registros. Entonces pues para recordarles que los registros son un documento legal y pues tienen unas características que son la pertinencia, suficiencia, visibilidad, continuidad, oportunidad, confiabilidad, confidencialidad y seguridad. Digamos que al tener la historia digital, el tema de la visibilidad ha mejorado bastante. que no se permite cuando estamos manejando el físico, pues las tachaduras, recordarles que si hay que hacer alguna nota aclaratoria, esta debe ser pertinente y debe ser en el momento, evitar notas aclaradas muy extemporáneas, pero si toca pues lo mejor es solicitar la apertura de la aclaración clínica para poder hacer la nota aclaratoria. Recordarles que las órdenes verbales solamente se utilizan en los códigos, azules, azules rojos y verdes. Las órdenes verbales pues no están indicadas en nuestras situaciones, ni por diapositiva ni por diapositiva. bueno en nuestro plan de contingencia pues entonces cuando el sistema se calve podemos hacer activar el plan de contingencia que no es más sino hacer una estudia en física y garantizar que todos los documentos queden archivados dentro de la estudia de 19% de las clientes bueno básicamente eso era lo que yo quería comentar no sé doctora muchas gracias te agradezco por compartir esta información con nosotros es muy importante para todo lo que es acreditación del hospital como saben nuestro hospital está acreditado y todos de forma como transversal tenemos que tener estos conceptos claros más adelante los estaremos repasando de pronto en otra reunión pero es muy importante como que los conozcan o los repasen jefe muchísimas gracias por tu tiempo y tu colaboración con esta socialización no doctora con muchísimo gusto gracias para la asistencia si eso les iba a decir les envié por favor al chat un link de asistencia para que por favor lo diligencie en el tema le ponen guía de edad y seguridad del paciente por favor para poderle mandar esa asistencia a la jefe Julie y pues para que nos quede también a nosotros de registro jefe Julie esta charla pues digamos que te mando la asistencia en el formato en el formulario de Google que hacemos del departamento y queda grabada y se monta un canal de YouTube del departamento de todas las charlas ¿vale? ah perfecto muchísimas gracias doctora bueno jefe gracias a ti bueno ahora seguimos sí con el doctor Cardoso que nos va a exponer la guía de práctica clínica de enfermedad de rey cabuda del ministerio gracias doctora ya un momento mirando a ver si ya cargó la pantalla no sé si ya están viendo la pantalla listo vale bueno pero mura el tiempo voy a arrancar bueno muy buenos días mi nombre es Nicolás Cardoso ya algunos me conocen otros no otros tienen el placer de no conocerme bueno voy a compartirles entonces las guías de práctica clínica de enfermedad diarrédica aguda esto pues en base a los lineamientos de la guía del 2013 y voy a hacer unas pequeñas anotaciones voy a tratar de ser lo más fiel posible a la guía bueno entonces con respecto a la parte de una guía entonces pues ustedes dirán bueno hay muchos artículos de diarrea y hay muchas otras pero pues para qué una guía la idea de estas guías es que digamos que son una actualización o son un contexto de los hallazgos y de los estudios que hay de toda la información que hay para nuestro para Colombia ¿sí? entonces la idea es que uno tenga la información que se ofrece o que hay en la literatura para que esa información y estos resultados se puedan incluir en el plan de salud es que ya tenemos unos componentes productivos y unos componentes distributivos respecto al componente productivo entonces lo que lo que queremos es como encontrar la mejor manera como de dar un cuidado o de dar un tratamiento o un manejo para un problema de salud específico y el componente distributivo entonces lo que vamos a hacer es como priorizar o asignar el recurso de una manera racional hacia problemas que compiten en pocas palabras si tengo un medimento pues tiene una ¿hacia qué tipo de patologías me podría hacerle más útil este medicamento? ¿sí? y pues como quien dice es es un impacto de la versión que tenemos en el tratamiento una mejor respuesta o lo que se llama en epidemiológicamente hablando donde tenemos un número de gestión de tratamiento o una tasa de disminución de síntomas o algo así entonces esa es la idea teniendo toda esta información nosotros lo que vamos a hacer es una estimación respecto a la eficacia a la efectividad a la seguridad y a la factibilidad de todos estos digamos que manejos que salen en los estudios para poder decir esto me sirve o esto no me sirve y podemos instaurarlo o incluirlo en el plan de salud respecto a la importancia y de por qué pues vamos a pensar en EDA pues hay dos componentes bastante grandes pues bueno estos son datos de la guía misma decía que la mortalidad en el mundo es cerca de 10 millones de menores de 5 años que mueren por enfermedades al año y de estos 2 millones o sea 20% están directa o indirectamente relacionados con la enfermedad diarreica cuando nos vamos un poquito a la parte de Colombia esto es para el 2013 se ha encontrado que la mortalidad había sido de 336 niños por enfermedad diarreica aguda y 374 niños relacionados con problemas nutricionales esto es muy importante toda la parte de la diarrea es muy importante y pues mejorar eso que nosotros pongamos nuestra digamos nuestro granito en hacer una especie es muy importante porque de hecho eso es uno de los objetivos del milenio el objetivo del milenio era reducir en dos terceras partes entre 1915 la mortalidad de los niños menores de 5 años entonces pues como quien dice a medida que nosotros mejoremos eso puede mejorar muchas cosas con respecto a nuestro país y más que todo en la parte de salud y respecto a la visión que nos tiene la misma OMS a nosotros hay componentes importantes aproximadamente mil cien millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a una fuente de agua tratada el cual ya les va a contar la relación cerca de 842 mil personas mueren cada año de diarrea por estas cuestiones y pues la diarrea es ampliamente prevenible los manejos para la diarrea son digamos que relativamente sencillos y económicos y pues haciendo estos manejos pues uno podría evitar la muerte de al menos unos 361 mil niños menores de 5 años esto nos dice la OMS y daticos para la fecha del 14 al 20 de febrero del 2021 porque de pronto ustedes dirán ah no pero la diarrea ya es tan fácil que es de tratar y yo no sé qué pero en la semana del 14 al 20 del 2021 hubo de 14 muertes que hubo de menores de 5 años 3 de ellas estaban relacionadas con diarrea o sea aún se están muriendo y eso es en una sola semana del 2021 aún se están muriendo pacientes nuestros chiquitines menores de 5 años por enfermedad diarrea aguda ¿cuáles son los objetivos? voy a juntárselos rápido más que todo es como orientar sobre el diagnóstico tratamiento farmacológico no farmacológico ver cuál es la mejor evidencia costo efectividad digamos que poner un estándar en las prácticas determinar las opciones costo efectivas y la idea es que finalmente todo esto mejoremos los indicadores de las medidas no necesariamente farmacológicos sino también las intervenciones que son entre comillas eso que es charlado eso de decirle mamá mire que usted tiene que hacer esto, esto, esto entonces esas eso que mejoremos eso nos va a también mejorar a la postre pues la digamos que la respuesta o la intervención que nosotros tengamos con respecto a la diarrea a la enfermedad diarrea aguda estas son las tablas de recomendaciones entonces rapidito fuerte a favor fuerte en contra débil a favor y débil en contra y ya les voy a mostrar cómo es que cada recomendación tiene pues cada apunte tiene su grado de recomendación ¿sí? entonces pues aquí está un poquito el descrito del grado de recomendación entonces obviamente pues si es fuerte a favor pues lo vamos a recomendar y si es fuerte en contra no lo vamos a recomendar y para las otras dos generalmente cuando es débil a favor tenemos que mirar a ver el contexto a ver si si no se si no hay una contraindicación importante ¿listo? entonces primero uno de los puntos y es de cómo de cómo describen o de cómo se define la enfermedad diarrea aguda entonces se define como un cambio en la consistencia habitual de las deposiciones que estas tengan una frecuencia de tres o más deposiciones en 24 horas y que su tiempo de duración finalmente sea menos de 14 días porque si no ya entraríamos entrando a una enfermedad diarrea persistente o a una diarrea persistente con respecto a la parte de los menores de 5 años y por qué tenemos este grupo como 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 quien dice como en parte del estudio es porque este grupo está bastante más predispuesto que los demás grupos primero a enfermarse más o sea a que les dé más y pues si mal lo recuerdan lo de los picos del rotavirus que era cercano a los 6 meses que era cuando estamos haciendo la lactación y pero además de eso también tienen más riesgo de complicarse listo y es un punto de pronto muy importante que no lo dice tan claro es que recuerden que cuando tenemos niños menores de 2 meses ya una diarrea que nos dure más de 7 días ya de uno ya no debe considerarse simplemente una diarrea aguda y eso es un signo de alerta para que un paciente se pueda complicar fácilmente respecto a la parte de factores de riesgo pues vamos a encontrar tanto factores protectores y tanto factores de riesgo entre los factores fractores lactancia materna que la mamita tenga mejor educación que tenga un buen acceso a agua uso de inodoros jarras con tapa agua hervida ¿sí? más como muchas medidas de educación y de salubridad cuando tenemos la parte de los factores de riesgo entonces la lactancia materna pues en contraparte a lo anterior que les estábamos contando los puntos grandes el tabaquismo el pues el las medidas de higiene no adecuadas como un agua contaminada que tengan una inadecuada eliminación discreta la eliminación de basuras que estén cerca de pronto fuentes de agua contaminadas y hay otros factores que digamos son un poco más sociales como de pronto la depresión materna que la mamita sea joven ¿sí? que tenga desnutrición el paciente entonces todos esos factores que van a ser socioambientales también pueden ver afectadas o pueden causar más fácil una enfermedad diarrea que aguda en un paciente desde este punto es muy común en los niños menos de 5 años que puedan llegar a tener diarrea incluso pues hay literatura que dice que prácticamente todo niño ha sufrido en algún momento en esta etapa de la edad entonces sí es algo muy importante siempre tenerlo en cuenta respecto a la parte de la lactancia materna y la recomendación cuando un paciente bueno en el paciente menor de 6 de 5 años entonces que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida dice que va a disminuir incidencia la duración de los episodios la hospitalización y la mortalidad por diarrea entonces es bastante importante siempre incentivar que la lactancia materna sea entre como quien dice como en nuestro estándar lo más exclusiva posible cuando estamos entre los 6 y los 24 meses hay una recomendación también para que el paciente en esta edad que está haciendo lactación tenga lactancia materna siga con leche materna también esto esto se relaciona bastante con con la con la disminución en el número de episodios y en la disminución de la incidencia de la enfermedad diarrea pero pues cuando nosotros vamos a a nuestro digamos que a nuestro panorama si encontramos por ejemplo la encuesta el encín del 2010 perdón si no les traigo uno más actualizado pero no lo encontré por ahí tan fácil en el encín del 2010 pues el promedio de duración de lactancia materna en Colombia está entre 1.7 para lactancia materna exclusiva y 2.7 meses para lactancia materna predominante entonces es bastante bajo entonces por eso tenemos que tender a recomendar bastante y a mejorar mucho esta cuestión a ser un poco más claros con la información de la lactancia a la mamá cuando estamos en la parte aún de prevención de que no le dé diarrea a nuestro paciente y hablan de la parte de suplementos de nutrientes con respecto a la parte de vitamina A hay una recomendación que es débil respecto a la parte de no recomendarla de hecho ellos asocian que el aporte de micronutrientes de vitamina A se relacionaba mucho con abombamiento de fontanela entonces como que no es la recomendación decir simplemente que si el paciente es menor de 5 años y pueda suplirle vitamina A para que no le dé diarrea no es la mejor recomendación respecto a la parte de suplemento de zinc para suplementar para prevenir por decirlo así si hay relación de que un paciente que suplementa con 100 disminuir tiene la incidencia de edad y más que todo en cuando son pacientes con bajo peso al nacer o que tienen algún déficit nutricional entonces si uno recomienda que en estos pacientes en estos casos pues uno pueda hacer un suplemento de zinc y como lo vamos a suplementar entonces la idea es que sea 5 miligramos al día de zinc elemental en menores de 6 meses y 10 miligramos al día en mayores de 6 meses y esto ellos recomiendan una duración de 4 meses y pues como quien dice ir haciendo el seguimiento de esto con respecto a la parte de probióticos o de simbióticos cuando estamos todavía en la parte de prevención hay una recomendación en contra de que no utilicemos probióticos para decir que esto le va a afectar o va a hacer que el niño esto tenga menos episodios de diarrea ¿listo? con respecto a la parte de los riesgos de que reciban algún tipo de probiótico o no generalmente todo está con un sin evidencia hay una hay una evidencia débil respecto al 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 bacillus lactis que es del un un OR del 0.9 entonces y una P de 0.02 pero pues no es la mejor evidencia entonces pues la idea es no recomendarlo para prevención aquí vemos un poquito como de la parte de los probióticos esto es otro estudio de cuáles cuáles tipos de probióticos o cuáles sí cuáles cepas se relacionan con una mejoría respecto a algunos estamos en diarrea infecciosa aguda pero esto ya es cuando se instaura la diarrea entre los cuales tenemos el la actual cilorranosus y el saccharomyces volardi que si hay una recomendación una disminución de duración de síntomas entonces pero esto es más adelante también está entonces podríamos pensar que en una diarrea infecciosa aguda que nosotros pensamos que es viral si tú quieres ir de más si quieres ir más adelante si tú quieres decirle a la mamá como mamá pues si quieres mejorarlo puedes iniciarle algo que tenga o rannosos o volardi si hay cierta recomendación con respecto a la parte de vacunación entonces el rotavirus es uno de los principales agentes etiológicos que está relacionado con la enfermedad diarrédica aguda en números dice que puede causar cerca del 40% de las diarreas de las enfermedades diarrédicas que causan hospitalización en los pacientes menores de 5 años entonces es bastante importante siempre tenerlo en cuenta y por eso está instaurado entonces que cuando nosotros estemos y pues se ajustó de que la recomendación de la vacunación para el rotavirus pues se haga entre comillas en los 6 meses en los primeros 6 meses de vida y pues la idea es que ellas tienden a disminuir la incidencia de enfermedad diarrédica aguda pero más importante la incidencia de enfermedades diarrédicas agudas que causen hospitalización ¿listo? respecto a la parte de medidas de higiene pues o sea ahí sí como quien dice no hay no creo que sea algo de explicar tanto pero pues el hacer recomendaciones y educación a la mamá de que tenga un mejor aseo pues reduce bastante los episodios de enfermedad diarrédica aguda pues no creo que sea necesario explicarlo tanto con respecto a las prácticas educativas que nos recomiendan ya diciendo lo anterior entonces cuando nosotros hacemos esas prácticas en comunidades ¿sí? comunidades vulnerables también se ha notado que generan un impacto lo que es cartillas folletos tarjetas informativas para estos mismos fines también tienen un muy buen impacto y pues las preguntas abiertas y verificarle como que si tienen dudas y todo esto pues tiene una recomendación es débil pero también tiene una buena recomendación para poder revisarlas entonces siempre que tengamos la oportunidad de educar y más si son comunidades que uno sospecha que tienen unas condiciones de salud de higiene digo que no sean tan buenas o que sean comunidades de pronto que viven al lado de un río si sería bueno siempre tener esas estrategias y pues ya me diría nos ampliaría más de pronto la doctora Narváez en algún momento de esa parte de comunitaria ¿listo? con respecto a la parte de los factores de riesgo para que un paciente pueda complicarse por diarrea entonces podemos tener tres desenlaces que no nos gustaría uno es la muerte por diarrea la otra es que el paciente se deshidrate y pues este paciente terminará hospitalizado o que puedan desarrollar diarrea persistente entonces recordemos que diarrea persistente iba a ser la presencia de enfermedad diarréica por más de 14 días o si tenemos un paciente que es menor de dos meses la podemos comenzar a considerar después de siete días ¿listo? entonces con respecto a la parte de aumentar el riesgo de muerte por diarrea entonces vamos a encontrar que son diarreas que se presenten en pacientes menores de tres meses que encontremos E.M. a nivel de los miembros inferiores sexo femenino diarrea invasora que esté desnutrido que tenga un proceso infeccioso mayor asociado en otro en otro sistema que haya tenido hospitalizaciones previas o que esté deshidratado de moderada grave respecto a la parte de mortalidad entonces vamos a encontrar unos ORs tan altos como hasta de 10 si un paciente es menor de seis meses versus a otro que le dé diarrea entonces tiene un riesgo de 10 veces incluso si el cultivo de sangre es positivo y los ORs vienen siendo de 4 o 6 y si el paciente tiene una sepsis el OR versus otras pacientes que no tengan eso y tengan diarrea es de 37 entonces son ORs bastante altos bastante altos respecto a la parte de los factores de riesgo que aumentan para la parte de deshidratación entonces que la mamita le diga no es que no le estoy dando leche materna porque está con diarrea entonces le estoy dando otra cosa que la lactancia materna no haya sido exclusiva en un paciente que es menor de tres meses que no esté siendo exclusiva que el paciente sea menor de un año o incluso aún más si es menor de seis meses antecedente bajo peso al nacer que haya tenido cinco más vómitos en las últimas cuatro horas también desnutrición o que tenga algunas otras condiciones adversas en el hogar y el rotavirus también para deshidratación y para desarrollar diarrea persistente entonces también lo mismo la lactancia materna vean lo importante que es la lactancia materna que esté en desnutrición grave que tenga antibióticos o que le pongan antibióticos durante la durante la presentación del episodio de diarrea que tenga algún tipo de inmunodeficiencia o que tenga más de 10 deposiciones al día todos estos van a ser factores predictores para que el paciente pueda desarrollar una diarrea persistente con respecto a la parte de microorganismos que están más relacionados yo ya les contaba un poquito del rotavirus de cómo el rotavirus causaba cerca del 40% de las hospitalizaciones pero pues ya cuando de pronto tenemos los pacientes que digamos el total el grueso de los pacientes vemos que la la frecuencia sigue siendo alta es un poco menos pero ya está en un rango entre el 18 a ese 40 que vimos cerca ya y vemos aquí como estas incidencias van a ser bastante más altas para entonces ahí es cuando uno encuentra como de que no siempre la idea es pensar en antibiótico y la idea no es ver decir sangre y antibiótico listo con respecto a la parte de las bacterias más relacionadas entonces vamos a encontrar el E. coli y muchas veces en el grueso de los casos digamos que o no se estudia porque no es importante o porque resolvió o porque le hicieron un copro o le hicieron o alguna otra cosa y no salió nada importante entonces hay un grueso de los pacientes que tienen enfermedad diarrea que no se les encuentra la etiología tenemos un paciente listo y tiene diarrea entonces y nos está en consulta a quienes le pedimos exámenes o que les pedimos listo entonces cuando tenemos digamos que si queremos saber o si queremos como predecir será que este paciente tiene una infección bacteriana será que tiene una una entamodada esolítica o si que tenga algo invasor entonces pues hay estudios que dicen de o hay y hay herramientas en los coproscópicos para mirar decir no es que tiene el azúcar reductor el pH es ácido yo no sé qué pero digamos que nosotros cuando lo vamos a hacer como de manera rutinaria para mirar si si es si si tiene digamos si si se encuentra una bacteria o no se encuentra una bacteria no está recomendado o sea no está recomendado que nosotros digamos vamos a hacerle un coproscópico a todos los niños que tengan diarrea para ver cuál sale con bacterias y cuál no no está recomendado no obstante si nosotros queremos digamos que relacionar a que será que este paciente tiene una infección bacteriana entonces lo que podemos hacer más fácilmente es escuchar o observar la semiología o la las características de las deposiciones y ver si se asocian adicionalmente con fiebre o si tienen pus en las deposiciones digamos que este este aspecto a pesar de que de que tenga una recomendación débil si está bastante bastante recomendado porque si les les cuento respecto a los exámenes del coproscópico y la sensibilidad que tienen para detectar detectar infecciones bacterianas digamos los leucocitos mayores de 5 tienen una sensibilidad de 63 y una especificidad del 84 la sangre oculta tiene una sensibilidad del 39 y tiene una especificidad del 70 y la actoferrina tiene una muy buena sensibilidad del 100% pero la especificidad es bastante baja entonces no es como lo mejor para decir voy a hacer aquí un tamizaje y voy a mirar quienes tienen bacterias y quienes no tienen bacterias otros estudios que se han descrito entonces es el fil arraig gastrointestinal tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad y pues obviamente ver sus cultivos es mucho más rápido pero tiene su digamos que su componente de costo pero pues hay un estudio del 2019 en el cual pues estaba leyendo como cuando envían el filarraig y como qué condiciones a nosotros nos podría hacer pensar en decir vamos a pedirle un filarraig a este paciente entonces la idea es que nosotros podríamos pedir un filarraig gastrointestinal si un paciente tiene un brote si hay un brote de diarrea en el hospital si es un paciente que de pronto tiene diarrea pero además de eso tiene un síndrome hemolítico urenico si es un paciente que tiene disentería o si tiene y tiene fiebre adicional o si de pronto sospechamos que es un paciente bueno y también el caso es un digamos un paciente que los entró por otra causa pero sale de la UCI con diarrea entonces ese tipo de pacientes debería tener un filarraig gastrointestinal y pues todo esto también relacionado con las infecciones por crustridium difícil respecto a la parte de rutina entonces solicitud rutinaria de coprológico coproscópico o coprocultivo en los niños pues no o sea no se debe recomendar que sea de rutina siempre consideremos primero la parte de la clínica considerar la solicitud de un coproscópico en digamos que en pacientes que ya tengan diarrea hace más de 7 días entonces o si lo podemos pensar o en caso de diarrea con sangre macroscópica entonces hay una recomendación podríamos solicitarlo y si nosotros vemos un paciente que tiene diarrea ha tenido fiebre y tiene mal aspecto este paciente debería a este paciente debería solicitarse un coprocultivo ¿listo? otros exámenes que se pueden solicitar es medir electrolitos y toda esta cuestión pero estos son más relacionados con dos cosas uno con la parte de deshidratación y otra y pues en esta deshidratación hay algo que se llama la deshidratación hipernatrémica entonces van a ser estos pacientes vamos a pedir electrolitos ¿te escuchas como un robot? no sé si soy solo yo o me están escuchando bien los demás confirman porfa no se se te escucha bien si se te escucha como un robot ¿te escuchan el portado? espera a ver si de pronto no sé qué habrá pasado ¿me escuchan mejor? ¿me escuchan igual? mejoró ¿mejoró un poquito? es que estoy con la red del celular listo pero fue solo ese ratico sí, Nico, sigue ya te escuchamos bien doctora ¿me escuchan el ratico del filarray? o no creo que ya ya está no, sigue listo listo voy a continuar con respecto a la parte de cómo clasificamos a los pacientes con enfermedad de R de Caguas y la parte de deshidratación ¿sí? de este criterio que también nos va a servir para los planes que vamos a tener con él entonces la idea es que pues los vamos a clasificar y ellos recomiendan mucho utilizar la tabla de la IEPI ¿listo? entonces con respecto a la parte de los signos debemos saber cómo lo podemos clasificar en deshidratación grave en algún grado de deshidratación o que el paciente no tenga deshidratación es muy importante y hacer claridad en esto de que uno se acuerda muchas veces de los signos de deshidratación pero acuérdense que siempre son dos de los signos ellos recomiendan dos de los signos de pronto no nos quedemos solos con uno porque cuando nosotros nos quedamos con uno la sensibilidad es bastante bastante menor es por debajo del 30% cuando es un solo signo entonces siempre tenemos que coger dos signos de la de la tabla de la clasificación de la deshidratación ¿listo? con respecto a la parte de estancia ese paciente ¿qué vamos a hacer con ese paciente? entonces hospitalización paciente que tenga deshidratación grave signos de choque que tenga alguna alteración neurológica que tenga un mito persistente que sea un reconstante por diarrea que les gusta también estos que tienen también hipertonía o que tenga hiperreflexia o que tenga una infección asociada o que uno diga venga pero los cuidadores no se ven como en la mejor capacidad de ser que van a tratar por alguna por alguna otra condición y los pacientes que deberían remitirse o en este caso pues incluso interconsultarse a UCI los pacientes que tengan bactamia pacientes que tengan enfermedades concupitantes paciente que tenga un gasto fecal elevado y que tú a pesar de la hidratación oral o incluso IBE muchas veces pues persiste como muy deshidratado o que no o que está muy decaído entonces estos pacientes deberían remitirse en el caso que estemos en un segundo nivel por ejemplo y que no tengamos UCI o si tenemos UCI comentarse a UCI con respecto a la parte de egreso entonces el paciente tiene que irse del hospital hidratado tolerando alimento con un cuidador que sea bastante responsable que conozca los signos de alarma y cuando reconsultar que se tengan las herramientas para poder contener la hidratación en casa y que no tenga digamos una comorbilidad aguda sin tratar como una neumonía por ejemplo cuando estamos en la parte del manejo de hidratación entonces la idea es que digamos que la deshidratación debe darse pues con líquidos hay que restablecer esos líquidos para prevenir digamos que haya una deshidratación después de que presente cada deposición y las recomendaciones en volúmenes es cuando son menores de dos años se dan de 50 a 100 mililitros por cada deposición que hace y cuando son mayores de dos años de 100 a 200 mililitros ¿listo? ¿con qué líquidos vamos a rehidratar? entonces pues la recomendación en las salas de rehidratación oral y ahorita les voy a contar un poquito de esa parte los cocinados con cereales y pues y si de pronto pues no tenemos para hacer eso puede ser con agua únicamente pero el paciente debe continuar con su dieta de manera habitual no con ningún tipo de alimentación especial ¿qué líquidos no se recomienda para rehidratar? bebidas carbonatadas deportivas sales de rehidratación oral que tengan menos de 40 milimoles litro de sodio y soluciones de sal agua y azúcar entonces no están recomendadas para que hidratemos un paciente ¿qué vamos a hacer respecto a la parte de la hidratación? entonces digamos tenemos un paciente que está un poco decaído pero que tolera vía oral entonces vamos a hacerle una rehidratación o un esquema de hidratación con 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 salas de rehidratación oral y ya ahorita les muestro aquí los volúmenes pues pero eso lo vamos a ver en 3 horas y vamos a ver la respuesta si el paciente puede o no está tolerando el vómito o no está tolerando las salas de hidratación ese paso pues no podría estar rehidratando pero si lo tolera podríamos programar para estos los hígidos en los venos y tenerlas a la hidratación a los hígidos que vinimos como ese punto de que un paciente tiene una diarrea y entonces lo conectan lo conectan a los líquidos en los venos y no le dan la oportunidad de que se termine de rehidratar de manera más sociológica como la parte de gastrointestinal y la idea es que si continúa con el líquido que no lo usamos y lo vamos a intentar rehidratar lo propio ahora entonces si hay alguna deshidratación entonces es que rehidratemos con 50 a 100 mililitros kilogramos durante 2 a 4 horas y pues la idea de esto digamos que le debemos ese aporte pero si de pronto el no puede recibirlo porque es incapaz de ver per se respecto a la parte de la emesis la sonda se ha visto que puede ser como es una parte de manejo de esta intolerancia a la vía oral es que no iniciemos a la rehidratación oral hay disensión abdominal principalmente con el paralítico si uno sospecha de algún que hay necesidad de operar entre comillas o que el paciente esté presentando convulsiones o es que bastante comprometido su estado de conciencia y la idea de la rehidratación IV es un paciente que está con deshidratación grave en la terapéutica de la rehidratación oral o que de pronto tengo una condición para los inicios de la rehidratación oral que les mostré anterior con otra parte de las sales de rehidratación oral entonces ellos recomiendan una molaridad una molaridad de 75 milimoles litro la que se recomienda para para hidratar adecuadamente porque las sales que son un poco menos tienen un poquito de la rehidratación de 100 milimoles filtro mejoran un poquito la parte de que sí digamos que el gasto fecal o sea de que aumenta la frecuencia de diarrea pero el resto no hay digamos que mejoría hay diferencia no hay importante diferencia entonces podemos relacionar la frecuencia de 75 perfecto aparte de un paciente de que definirle en los líquidos endovenosos si un paciente tiene deshidratación Nicolás te perdimos gracias ¿Nicolás? ¿Alguien está con Nicolás para que le avise que se cayó la conexión? Yo creo que se quedó completamente sin señal porque no aparece ni siquiera entre los conectados. No sé desde dónde esté conectado. Bueno, esperemos los dos minuticos y si no, pues dejamos hasta ahí porque ya faltan diez para las ocho. Gracias. 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 ¿Algún comentario sobre el tema? Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos.